¡Ven y no caen! ¡Este gobierno va a caer! No eran pocos, eran miles de venezolanos, los que gritaron más fuerte que nunca, los que salieron a las calles a manifestarse, contra el presidente Nicolás Maduro, contra el gobierno, contra la falta de libertad, como cantan en sus consignas. ¡Libertad! ¡Libertad! Se le acabó su tiempo, señor, a usted y a su gabinete. Ya es hora de salir de esta dictadura, por favor, salgan a la calle. Y sí, salieron a la calle hombres, mujeres, niños, con carteles, con cantos, en una de las manifestaciones más grandes que se haya visto en Caracas, contra el gobierno de Maduro. ¡Libertad! 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 Oposición liderada por este hombre, Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, férreo opositor al gobierno de Maduro, que en este miércoles autoproclamó presidente interino de Venezuela, una ofensiva inédita durante los más de cinco años que lleva Maduro en el poder. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Juramento que la gente aplaudió y apoyó en las calles de Caracas. No solo ahí, la autoproclamación de Guaidó como presidente interino fue reconocida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como un acto golpista fue calificada esta situación por el presidente Maduro. Su indignación llegó a tal punto que tomó una drástica decisión. Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses. He decidido romper relaciones diplomáticas y política con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! 72 horas dio Maduro a los diplomáticos estadounidenses para abandonar Venezuela. Pero Guaidó lo desafió e instó a los diplomáticos a quedarse en el país. Paralelamente, distintos gobiernos del mundo reconocieron a Guaidó como presidente interino. Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Canadá. Chile también remarcó su compromiso. Hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo. Apoyo a Guaidó seguido de un mensaje directo a Nicolás Maduro. El mal llamado presidente Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. Para Maduro la solución a este intento golpista como lo llamó a la autonominación de Juan Guaidó es la confrontación. Llamó a sus aliados a defender la soberanía con combatividad. Eso mientras las manifestaciones no han parado desde el lunes y ya han dejado cuatro personas muertas y cientos de heridos. Salimos a la calle a protestar y ya nos espantaron a fuerza de bombas, lagrimógenas. Yo estoy en contra de este proceso, estamos claros, todos estamos en contra, pero no de esa manera. Venezuela polarizada, las calles colmadas de gente protestando, unos a favor de Maduro, otros a favor de Guaidó. El hombre que puso en jaque al gobierno bolivariano, el que enfrentó al sucesor de Hugo Chávez nombrándose presidente interino de Venezuela.